Se acabó, ya no hay más Termino el dolor de molestar A esta boca que no aprende de una vida He dejado de hablar al fantasma De la soledad Ahora entiéndome Dijiste que nada es eterno Y solo queda subir otra montaña Que también la pena se ahoga en esta playa Es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que sentar el mundo Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo Quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que sentar el mundo Que no importa nada más Esa humilde canción La que está arrancándome la voz Va llevándome a un latido diferente Y corre por mis penas La música de un alma Libre y sin cadernas Libre y sin cadernas Sin luz que perseguir Es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo, no quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo, que no importa nada más, nada más. Que se entere el mundo, que no importa nada más.